Aprendimos a quererte La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Que conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza De tu brazo libertaria Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y confidente decimos Hasta siempre comandante Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Life ¿V��면 nuestra�íaiver mental quechen y la humanidad Con profitería Cuidollos La entraña